Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, hola querida amiga, querido amigo, ¿cómo estás hoy? Qué bueno que antes de comenzar tus actividades, puedas estar aquí conmigo para estudiar la devoción matutina para parejas que hoy trae como título, El amor siempre protege. Nuestra cita bíblica la encontramos en Salmo 31, 20. Tú los escondes en lo secreto de tu presencia, en un refugio los pondrás, a cubierto de los enredos de las lenguas. Muchas cuestiones conforman el matrimonio, entre ellas las alegrías, las penas, los logros y los fracasos. Sin embargo, cuando piensas cómo quieres que sea el matrimonio, lo último que se te ocurre es pensar en un campo de batalla. No obstante, deberías estar más que dispuesto a pelear algunas, para proteger a tu cónyuge. Por desgracia, tu matrimonio tiene enemigos externos, vienen en distintas formas y utilizan diferentes estrategias, pero sin dudas se sumarán para destruir tu relación a menos que sepas cómo protegerte. Algunos enemigos son inteligentes y parecen atractivos, pero debilitan el amor y el aprecio entre ustedes. Otros intentan alejar tu corazón de tu cónyuge, proporcionando de fantasías dañinas y comparaciones poco realistas. Es una batalla que debes librar para proteger tu matrimonio. Allí el amor se coloca la armadura y toma una espada para defender lo que le pertenece. Yo hoy tengo un desafío para ti. Habla con tu cónyuge sobre cómo honrarse mutuamente, aún en momentos de frustración o desacuerdos. Comprometase a buscar consejo piadoso para cualquier problema crítico que produzca roces continuos en el matrimonio. Ya sabes, aléjense de cualquier persona que ustedes sientan que causa daño a su relación. Recuerda que te habló Lorena Pérez desde Colombia y yo espero que tengas un día maravilloso. Gracias por escucharnos. Visítanos en www.diaministries.org Y goza de las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!